Música Música El día en que tú las hiciste, nacieron todas las flores. En la fila del Mautismo, cantaron los riseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nació. Amén. música por tu ventana y mirar que los buenos días acostadita en tu casa la tierra amaneciendo a la luz del día no creó levántate de mañana día que ya amaneció ya viene amaneciendo a la luz del día no creó levántate de mañana mirar que ya amaneció y si es te cuento que la cantamos una vez en frente y no escuchaste nada pero no venimos para acá pero fue buen ensayo no tuvimos ya que ensayar si oíme y dije a la madre todo que sería como María Félix por lo menos al final a ver que me pongo no me dieron ya ahora si me la hicieron le dije a Felipe le dije mira repárate porque te he puesto que van a venir mañana vas a grabar ves allá lo que no sabe grabar quiero que me grabes todo no me muevas el teléfono así le estaba dando instrucciones instrucciones no este mañana si me voy a cambiar porque si me va a venir y no hables cuando me grabes no hables es cierto no respires fuerte como el voy que estaba así como con la máscara ay no pero han visto todo el tutorial que día no y ahorita está